Por lo pronto vamos a Caracas, vamos a conversar con el politólogo Osvaldo Ramírez Colina, director de ORC Consultores. Osvaldo, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Buenos días César Miguel, buenos días Carlos y feliz mañana para todos los que nos están viendo a través de TVB Network en este día histórico como ustedes lo han catalogado. La verdad que las colas son magníficas, lo que estamos observando hoy en el país. Osvaldo, quisiera, ya que estás en Caracas, hay un punto muy interesante. El gobierno vía amenazas desde Conatel, porque eso no son exhortos, son amenazas, ha prohibido que los medios radioeléctricos y supongo que también la prensa puedan hacer ningún tipo de cobertura de lo que está ocurriendo en el día de hoy. Entonces pasa un fenómeno muy curioso en estos tiempos de globalización y de tiempos de tecnología e internet. Entonces nosotros aquí en Miami hacemos una cobertura, tenemos reporteros en Caracas que funcionan como corresponsales extranjeros y desde Caracas, desde toda Venezuela, vía YouTube, por TVB Network, se enteran entonces de lo que está ocurriendo. Allá hay como una fuerza extraña que permite que todos estemos en contacto. El venezolano en este momento, aparte de esta circunstancia que tenemos en TVB Network, ¿qué información está manejando? Mira, lo primero es que afortunadamente pico el gusanillo de la curiosidad. Permítanme usar esta expresión. Ese gusanillo de la curiosidad es qué es este fenómeno. Porque en las últimas 24 horas mi impresión ha sido que el retiro de algunos candidatos, la intención de implosión de la primaria por parte de algunos actores, incluso de la oposición, pareciera que generaron una especie de fenómeno de ¿por qué esto está haciendo un ruido que no estaba haciendo antes? Y ese ruido ha motivado a la gente a acercarse a los centros de votación, a chequearse. Yo por casualidad ayer en una reunión de unos amigos, la mitad, hace dos semanas, de toda la gente allí decía no iba a votar. Anoche todos pidieron, por favor, dime dónde voto mañana. ¿Por qué? Porque simplemente creo yo que vieron la oportunidad, llegado el momento, de no quedarme por fuera de la película. Esa especie de FOMO, permítanme usar ese acrónimo, de ese miedo de quedarse fuera de algo. Pero lo más importante, primero, es que a través de lo que ustedes están haciendo en TVB Network y una cantidad importante de medios, BPI, entre muchos, una playa importante de medios, son los que están hoy dando la cara y permitiendo informar a los ciudadanos del desarrollo de este evento. Desarrollo de evento que hay que recordar que nos estaban marcando los estudios de opinión pública un piso de 8% de participación y probablemente pudiera estar superando, dependiendo justamente de esa energía que se lograra colar en el sistema por arriba de los 14 puntos. Yo creo que ojalá, visto las colas en el exterior, visto esas filas que hay, al menos, no solo en Caracas, yo creo que prácticamente en toda Venezuela, poder ver que efectivamente la gente se motivó a entender que es el voto lo que puede legitimar liderazgo, que es el voto el ejercicio real de la democracia y que simplemente ese poder no puede ser cercenado o encajonado para claramente poder aspirar los cambios que se quiere como ciudadanos. Sí Osvaldo, justamente hacia allá iba mi próxima pregunta, con esos números que manejaba, porque en semanas anteriores cuando hemos conversado, las expectativas de participación eran bastante, vamos a decir, tímidas, por no decir precarias, y lo que estamos viendo pareciera que lo supera, y por lo que estás diciendo, lo supera con creces. Pudiéramos decir que incluso cuando se hace en primarias uno siempre tiene una expectativa de participación, digamos que no va más allá del 30, 35%. Tu experiencia y tu conocimiento, ¿nos dice que podríamos llegar a un porcentaje importante que le dé legitimidad a ese candidato o candidata que hoy se alce con el triunfo? Mira, primero permítanme hablar de esa gran variable, esa incógnita de la ecuación, participación. Y si tú tienes un evento en donde votó un millón de personas, un millón de personas decidieron de manera libre expresarse por un candidato, le va a dar legitimidad. ¿Qué pasa con ese millón? Bueno, la contraparte puede utilizarlo, y vamos a utilizar aquí un término comunicacional, para hacer encuadramiento del mensaje y decir, bueno, resulta que usted ganó con un millón de votos, probablemente tratando de disminuir, de mitigar, de empequeñecer un triunfo que probablemente termina siendo con un porcentaje de 70, 80%. ¿Dónde está la voluntad y dónde está realmente la participación? En eventos primarios, hay que recordar, en el año 2012, un país completamente distinto, en ese evento votaron más de 3.200.000 personas, ¿ok? Cerca de 17% del padrón electoral. Venezuela no tiene una tradición de primarias, no existe primarias obligatorias, como puede ser el caso, por ejemplo, argentino, en donde a pesar de haber una primaria obligatoria en ese país, en ese evento anterior, que de hecho hoy están celebrando elecciones, en primera vuelta, votó el 66% de la gente. Eventos similares de primarias en otros lugares, 10% del padrón, 12% del padrón, 8% del padrón, Francia, el caso norteamericano, que esas primarias solo mueven a los militantes de partido. O sea, en estos fenómenos es importante entender que hoy en Venezuela, con un padrón electoral que tienes una cantidad importante de venezolanos en el exterior, donde se dice que hay más de 21 millones, cerca de 21 millones, pero que en la realidad pueden terminar siendo 16.5 millones de electores reales dentro del país, tú nunca vas a tener, lamentablemente, el cálculo real de ese padrón electoral. Y siempre lo vas a utilizar, o siempre lo van a utilizar, por supuesto el adversario, para hacer ese framing, ese encuadramiento comunicacional de decir, eso es una victoria pírrica, o eso no mueve a la gente.